Muchas gracias por venir. Hoy queríamos presentaros al escolta alero holandés, Sein Hamming. Lo tenemos con nosotros, como sabéis, de Procede de Holanda, si bien nació en Baton Rouge, Estados Unidos, formado deportivamente en la Universidad de Valparaíso. Su pretensión es saltar por medio del Willow Basket a la CB y a Europa. Le tenemos con nosotros desde hace ya aproximadamente una semana. Queremos que lo empecéis a conocer, hagáis las preguntas si considéis adecuadas y presentarlo de forma oficial a toda la afición. Así que adelante, cuando queráis cualquier pregunta, intentaré traducirlo lo mejor posible. ¿Cómo es que se presenta como jugador físicamente? ¿Es un jugador alto o potente? A ver si es un poco su característica. ¿Cómo estás jugando? ¿Cómo estás jugando? ¿Qué es lo que puedes hacer en el básquetbol? ¿Cómo estás jugando? ¿Cómo estás jugando? ¿Cómo estás jugando rápido? ¿Cómo estás jugando? ¿Cómo estás jugando? ¿Cómo estás jugando? Bueno, como he dicho, soy Shain Hamming. Mi estilo de básquetbol, no sé, me gusta jugar rápido. Me drive mucho, me gusta jugar, me gusta jugar para otras personas. Me gusta pasar, crear open shots para otras personas. Me gusta jugar también. Me gusta jugar rápido. Me gusta jugar un poco, me gusta jugar un poco, me gusta hacer lo que el entrenador me pide hacer. Comenta que le gusta crear el juego, le gusta ser rápido, también tirar, pero principalmente jugar para los demás. Y termina diciendo que obviamente hará lo que el entrenador considera adecuado. ¿Cómo estás jugando a la ciudad? ¿Cómo estás jugando a la ciudad? Bueno, la ciudad es genial, es mucho más caliente que lo que me acostumbran a usar, pero el centro de la ciudad es increíble, los restaurantes son geniales, las personas son geniales. Es una ciudad hermosa. Como se está jugando a la ciudad, me gusta jugar un poco a la ciudad, pero también voy a ser 100%. Así que voy a estar 100% muy pronto. Así que no estoy demasiado preocupado. Bueno, comenta que la adaptación está siendo muy buena, un ambiente más cálido del que está acostumbrado. La ciudad le está gustando mucho, la gente, los restaurantes. Y en cuanto a su pie, dice que se encuentra mucho mejor, cerca del 100%. Ha empezado ya a entrenar casi con normalidad y no está para nada preocupado con la situación de su pie para el inicio de temporada. ¿Cómo ve a sus compañeros y la adaptación de los jugadores como jóvenes con poca experiencia en Europa? Es la primera vez que he jugado con jugadores que son 35, 38 años, así que es interesante que todos tienen familiares y cosas así. Pero es un buen compañero, un buen compañero. ¿Qué fue la segunda parte de los jugadores? ¿Cómo ve su adaptación con los jugadores, los jóvenes? Bueno, todos los jugadores, realmente es todo nuevo para nosotros, pero lo que estamos haciendo es hacer lo que el coach nos dice, adaptar a la situación. Bueno, comenta que se ha encontrado un gran grupo humano, ha salido con ellos ya varias veces por la ciudad, se está conociendo. Es la primera vez que juega con gente en sus 30, con familia y para él también es una experiencia nueva tener a compañeros con otra situación familiar diferente a la que tenían hasta la fecha. que están muy contentos en ese sentido y el resto de jugadores jóvenes los ve poco a poco adaptándose, yendo adelante con la situación y creando equipo. ¿Una pregunta más? Pues nada, muchas gracias por venir y hasta la próxima.